Hola amigos, hoy de nuevo ha venido mi suegra porque habéis dicho que os ha gustado el dulce extremeño que hemos hecho la pasada vez y hoy Isabel nos enseña otro dulce, las flores, las flores extremeños y hemos hecho esta masa, esta masa se hace muy fácil, hay que hacer igual de peso, huevos, agua y harina, hay que poner los huevos, se pesan, el mismo peso tiene que ser de harina y de agua, entonces aquí tenemos nuestro poquito de masa para enseñaros a hacer las flores, ahora vamos a freírlas, vamos a freír, que tenemos aceite caliente, aquí tenemos el morde metido en el aceite, tiene que estar calentita Ahogo Tienes Mirad qué cantidad de flores ha salido de este poquito de masa que hemos hecho. Todas estas flores. Y ahora ya se han enfriado, ya no están calientes, así que vamos a hacer esa mel. La posaremos por la miel y ya está. Y la ponemos en el plato. Sí, y la miel la hemos... La miel está un poquito templada, la hemos calentado un poco y le hemos echado un chorrito de agua, muy poquita. Así, vuelta y vuelta. Sí, sí, sí. Y al plato. Boca arriba. Boca arriba. Ya están todas las flores. Con miel. Ya están todas las flores. Con miel. Ya está. Están dulces. Ahora solo falta comerse. Ahora las probamos. Si están malas. Coge una. Yo no. La verdad es tú. ¿Cómo están? Está muy dulce, muy buena, muy crujiente, muy buena. Eso, eso, eso. Esta. Perfecta. Lo crujiente, lo... Así, con número. Perfecta. Gracias, Isabel. De nada. Gracias, Isabel. Gracias, Isabel. Gracias, Isabel. Gracias, Isabel. Gracias, Isabel. Gracias, Isabel. Gracias, Isabel.